Cuatro salidas, muchachos. Cuatro y por cuatro, cuatro salidas, ¿ok? Gente, todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba. ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Suéltalo! ¡Ay, la mierda! Sienta, sienta, sienta que el mismo le falta. La mano se levanta de forma natural. ¡Viva el río! 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 Pero yo nunca me he ido, solamente en tu cara podría decirte bienvenido Por favor, hermano, que lo tienes servido He seguido el plato y yo no se lo he condido Pero tranquilo, vengan, ya que yo tengo pa' arriba, te pongo, te pongo Seguí hasta la tierra, sabía que yo puedo interrumpir la cocina Dice que el servido me dice amiga Pero yo soy mi Dios, adiós, y yo el que da servidas Servidas, yo te vuelvo a morar, soy un poco calentada Así que toco el foro, por favor, hermano, sabes No es un buquete con los platos calientes, es un DJ gourmet Pa' que yo pa' llamas que son la mente Todas son la vida, marcó, te lo pases Capante, que toque, que tiene que ver, mi hermano, que me queda muy loca Dice que el ojo es la marmota Oye, el rey, miras, mejor que miras, aquí es mi palca Aquí en tu toco, ya te hice valioso, composo Por favor, se buñete, tu rap es asqueroso Que pasen siguientes participantes Porque no te gasto con la mierda que ponen delante Pero tranquilo, vengan, ya que yo vine a preso No me vas a caer cada vez que yo pienso que la receta es el primer precio Es verdad, yo me hiciste valioso Yo sé el cual te valgo Y yo te pago el precio El precio, yo te hago favor Por la puta, por el precio Y lo mío tiene valor Y no llegas a este escalón Yo lo hago por honor Y ya sabemos quién es este estafador Pero no debes matar Que no hay un tipo y un tipo y un tipo y un tipo El que me apura me dice que trata Pero es como todo Porque es igual El escalón Yo lo voy a tropezar Así yo este acojo sirviendo mensajar ¡Bien, bien! ¿Sí, pues? ¿Ok? ¿Ok? ¿Está? ¡Ok! Todos juntos a la cuenta de Tres, dos, uno ¡Campones!